Si salimos a bailar Yo me vuelvo a emborrachar A esta noche que me espera Para delirar Pero el baile terminó Ya nos mandan a dormir Yo no quiero represión Solo quiero diversión Y por eso cantamos así No me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Vino hasta morir No me quiero ir a dormir Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Cumbia hasta morir Yo no quiero represión Solo quiero diversión Que no acabe la cerveza Yo quiero estar de la cabeza Hasta que salga el sol Pero el baile terminó Ya nos mandan a dormir Yo no quiero represión Solo quiero diversión Y por eso cantamos así No me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Quiero seguir tomando Vino hasta morir No me quiero ir a dormir No me quiero ir a dormir Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Cumbia hasta morir Yo no quiero represión Yo no quiero represión Solo quiero diversión Que no acabe la cerveza Yo quiero estar de la cabeza Hasta que salga el sol Quiero seguir tomando Quiero seguir tomando Gracias.